¿Cuál fue la oportunidad de ganar el gol? Y luego no encontramos la manera de poder entrarle, de hacerle daño Un rival que se bloqueó bien atrás, no pudimos romper esas dos líneas de cuatro Y bueno, en el segundo tiempo otra jugada desafortunada que nos convierte en el segundo gol Pero bueno, mérito también del rival que supo cómo bloquear el ataque nuestro Y bueno, lamentablemente perdimos, pero todo sirve para aprender y tenemos revancha ahora, el fin de que viene Se generó muy poco de mitad de cancha hacia arriba, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, pero bueno, también no hay que sacarle mérito al rival Que supo cerrarse bien atrás y quitarnos los espacios ¿Por fin, segunda o partido en la primera de Crucero? ¿Qué sensaciones hay estas? No, la verdad que bueno, en lo personal contento por tener mi segundo partido en primera Pero bueno, amargado por el resultado, pero consciente que hay que seguir mejorando Y la única manera de levantar esto es seguir trabajando, no, no queda otra No, 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 no ¡Gracias por ver!